El Mundo Empresario tiene su espacio en nuestro programa. Claro que sí, tiene su espacio aquí en Hora 15 y ustedes saben que falta poquito o relativamente poco, por lo menos el próximo 17 de julio, van a comenzar las vacaciones de invierno, mucha gente está pensando no sólo en viajar por el país, por nuestra bella Argentina, sino también algunos que pueden, que tienen la oportunidad, piensan en viajar al exterior, por eso es que justamente nosotros hemos pensado en vos, que estás del otro lado, en darte algunos tips, algunas herramientas sobre el servicio de atención al viajero, ni más ni menos. Estamos en línea con Nicolás Mamarella, él es justamente vicepresidente de Intermac. ¿Cómo estás Nicolás? Buenas tardes, Romina Suasnavar te saluda. Hola Romina, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Nicolás, agradeciéndote por supuesto tu tiempo y preguntarte, bueno, recién yo decía, ¿no?, qué lindo que es viajar, en primer lugar, eso creo que estamos todos coincidiendo allí, pero aún si no conoces el exterior, si podés y tenés esta oportunidad, ¿por qué hoy por hoy es tan importante viajar al exterior, pero con un aditamento, digo, Nicolás, que nos cuentes un poco antes y después de la pandemia, porque ha cambiado mucho, sobre todo, no solo la forma de viajar, sino aquellos requisitos y sobre todo en el área de salud, ¿no?, que tiene que ver justamente con el servicio al viajero, Nicolás. Mira, Romina, creo que ha sido, ha sido, se ha incrementado mucho la conciencia de la gente en viajar con una asistencia al viajero, pero la pandemia allá en Argentina, digamos, la gente tiene mucha conciencia respecto a eso, y lo que ha hecho la pandemia fue, además de traer más conciencia, generar en algunos países la obligatoriedad de que las personas que viajan y que ingresan a eso, a diferentes países, ingresen ya con una asistencia al viajero contratada desde el momento del comienzo del viaje. Está, por ejemplo, Europa, hace varios años que exige una asistencia al viajero, hay otros países de la región y otros países que también lo exigen así, y ha cambiado justamente eso desde la pandemia. El tema de la concientización de la gente, la que ha viajado y que ha tenido algún tema, puntualmente puede ser de salud, puede ser un extravío de equipaje, puede ser una demora de vuelo, una cancelación, cualquier cosa que pueda hacer durante el viaje, ya más o menos sabe que lo necesita y que es importante y máxime cuando... Hay dos cosas muy importantes. Primero son los costos médicos en el exterior, que no son los mismos que en la Argentina. Las formas de atención, si bien nadie descubre la pólvora en cuanto a cómo atender a una persona, los procesos de atención son diferentes, y lo que ha modificado la pandemia, ¿sabés que hay un punto muy interesante? Porque antes, una cosa muy habitual que tenemos aquí en la Argentina, que es el médico a domicilio, post-pandemia se ha reducido muchísimo eso. Entonces, se ha incrementado la telemedicina, se ha incrementado... Mucho virtual, ¿no? Se hacía. Exactamente. Se comenzó a hacer antes de la pandemia y la gente lo ha... Post-pandemia o durante la pandemia, a que muchas cosas pasaron a la virtualidad, y los viajeros mismos también, en cuanto a la parte de atención médica, han aceptado y han preferido muchas veces tener este tipo de atenciones. Hacerlo virtual. Claro, exactamente. En Intermac... Sí, sí, decime, ¿en Intermac? En Intermac, justamente, tenemos en todos los productos que ofrecemos, servicios de telemedicina, desde nuestra central de asistencias, que funciona 24 horas, 27 días de la semana, y vos sabés que cuando lo ofrecemos, es, además de ser rápido, le aliviana cualquier tipo de espera a la persona que viaja. La persona que viaja quiere continuar su viaje, quiere las excursiones que tiene pactadas, no quiere perder tiempos en las guardias de las clínicas, en los hospitales, entonces eso es rápido y es fácil, y se resuelve todo lo que puede resolverse a través de una videollamada, ¿no es cierto? Claro, ahora, por ejemplo, Nicolás, vos recién mencionabas, ¿no? Cómo funciona el tema de la atención telefónica, que vos recién nos comentabas, funciona a las 24 horas. Ahora, del otro lado, ¿no? ¿Me atiende una persona, digo, un ser humano, si eventualmente alguien tiene un inconveniente, está en el exterior? Porque, viste que uno, a ver, seamos concretos, aunque sea una gripe chiquitita, o algún problema, a lo mejor, con algún adolescente o niño que uno viaja, o uno mismo que necesita contención, viste, te sentís mal y necesitas que del otro lado te atienda una persona. ¿Es una persona o es una inteligencia artificial o una máquina, viste, que vos llamás y te dicen, bueno, toca el uno, toca el número dos? ¿Qué pasa con Intermac en este sentido? Mirá, en Intermac lo que ocurre es que siempre atiende a una persona, siempre, siempre. Porque hay una cosa importante que vos decías recién, cualquier cosa que ocurra en el exterior es totalmente diferente a lo que pase en tu país, en tu ciudad, con tus médicos. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Un niño que tiene fiebre en tu casa, tu hijo o tu hija, llamás al pediatra, o vas a la clínica de confianza y lo resolvés en pocos minutos y compras el medicamento que estás acostumbrado a comprar para solucionar ese tema. Diferente es esa misma criatura, o vos, o yo, o cualquiera, en Asia, suponete, en Filipinas. A las 3 de la mañana, donde no conoces el idioma, donde no conoces cuáles son los medicamentos, ahí te atendemos en forma directa a través del WhatsApp, a través del teléfono, a través de un mail, a través de la forma que puedas contactarte, dependiendo de la tecnología que tengas a mano. Y siempre va a haber una persona para poder orientarte. Por un tema de idioma, por un tema médico, para orientarte con los medicamentos. Y seguro que también, Nicolás, digo un tema, como recién mencionábamos, de contención, porque está muy bueno lo que me decís, es el diferencial, calculo, más allá de otros beneficios que ofrece Intermac, para que la gente sepa, por supuesto, y empiece a buscar un poquito en el tema de viajar. Pero lo cierto es que, claro, estás en otro país, vos necesitas que te contengan, que te atiendan, que te dé seguridad y que te dé tranquilidad, para que en breve puedas solucionar el inconveniente, si realmente es algo menor. Bueno, y si es algo más complejo, también tener, digamos, ese seguimiento para uno no quedar, como diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago? Me quedan, no sé, 20 días de viaje, y me agarró justo en el primero o el segundo día, bueno, ¿cómo hago, no? Tal cual, tal cual. Por eso es importante, hay dos, además, dos cosas que te conté del tema de por qué contactarnos. La otra importante, porque además de primero solucionar ese problema que pudo ocurrir durante el viaje, estamos en contacto con la persona que nos llame para continuar viendo qué ocurre en los siguientes días. O sea, hacen un seguimiento, Nicolás. Exactamente. Hacemos un seguimiento y además, ¿sabes por qué es importante? Porque más allá de que lo atendemos, atendemos a la persona que nos llama, le solucionamos el inconveniente, lo derivamos a lugares que nosotros conocemos y no, la persona no va a un lugar diferente o a un lugar donde tal vez no le hagan un tratamiento como corresponde, o se aprovechen de la persona que va a poder ir a ese extranjero. Entonces, es importante siempre ese contacto con nuestra central de asistencia porque lo orientamos y le generamos todo un seguimiento hasta que la persona se siente bien y ya no necesita más ninguna atención, ya sea médica o cualquier otra cosa que surja de la anterioridad. Sin duda, sin duda un plus y un diferencial de Intermac. Para aquellos que nos están escuchando, Nicolás, ¿cómo pueden hacer para contactarse con ustedes? Digo, ¿hay alguna página web? ¿Hay algún Instagram que quieras darnos? Está el Instagram, nos pueden ubicar por Instagram, en arroba Intermac Argentina, nos pueden ubicar por la web, www.intermacargentina.com y a través de las agencias de viaje, que es nuestro canal principal de ventas también, nos pueden contactar por ahí, y el Instagram y la web son los lugares más interesantes para poder ver los productos y demás. Pero, insisto, las agencias de viaje son nuestro canal comercial más importante y nos pueden encontrar. Excelente, excelente, Nicolás, te agradecemos muchísimo esta comunicación con Hora 15. Romina, muchas gracias, un saludo para tu audiencia. Al contrario, un gran abrazo y muy buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego. Hablábamos con Nicolás Mamarella, el es vicepresidente de Intermac. ¡Gracias! ¡Gracias!